qué tal amigos aunque no la tuvo una racha bajista toda la semana éste aprovecha una sesión overnight con poco volumen ya que gran parte de asia está de vacaciones por el año nuevo lunar para recuperar terreno frente a las monedas de economías avanzadas y amanecer al alza mientras las emergentes se deprecian por una caída en el apetito por riesgo destacando las pérdidas del real brasileño y así el peso sport registró un mínimo de 19.96 y un máximo de 20.08 unidades durante la sesión overnight y a la apertura se deprecia punto 6 por ciento cotizando en el mercado spot en alrededor de 20.06 ubicándose en la segunda posición dentro de las monedas emergentes que presentan mayores pérdidas para hoy contemplamos un soporte en 19 con 90 y una resistencia en 20 con 20 para el peso por su parte el euro spot se deprecia punto 3 por ciento a 1 con 209 por otra parte mientras varios comités de la cámara de representantes continúan con el trabajo de construir el paquete de estímulos la mayor parte de la atención de hoy estará en la otra cámara del congreso donde continúa el juicio político del expresidente donald trump con sus abogados comenzando sus argumentos de defensa en méxico más tarde conocemos el reporte de empleo formal en el sector privado del ims del mes de enero mi nombre es janet quiroz y soy subdirectora de análisis en el mes de enero mi nombre es el Gracias por ver el video.